¿Yo podría correr? Es complicado. Hay que trabajar mucho para ser caballo de carreras. ¿Qué es un caballo de carreras? ¿Qué es un caballo de carreras? ¡Son lo máximo! Una vez al año hay una gran carrera para ver quién es el mejor entre los mejores. Los caballos que ganaron cada año son los que nosotros entrenamos. ¿Por qué lo dejaste? ¿Yo puedo correr? Bueno, mira, es complicado. Cuesta mucho ser caballo de carreras. ¿Qué es caballo de carreras? Caballo de carreras es lo mejor. Una vez al año hay una gran carrera para determinar quién es el mejor de los mejores. Por cierto, los caballos que ganaban cada año los entrenábamos nosotros. ¿Y por qué ya no? ¿Pretendes montarlo? Solo por hoy. No. No. Por favor, debo ir a trabajar. Puedo llevarlo, por favor. Sí, no. No. Además, no podré ensillarlo jamás. ¿Quieres montar cebra? Solo por hoy. No. No. No quiero llegar tarde al trabajo. Solo por hoy te lo pido. Hija, no. No. Además, no podrías ponerle la silla. Oye, ten cuidado, caballito. Si no, un día alguien va a despertar con tu cabeza en su cama. Ya cállate. No eres más que puro jarabe de pico. Cuidado, enano. Te rompería las rodillas, pero creo que alguien ya se me adelantó. Déjenme pelear. ¿Quieren? Nadie tiene nada que probar. ¡Basta! Che, tené cuidado, mocosito. O algún productor despertará con tu cabeza en su cama. Debí adivinar por tu pico que no eras más que un bocón. Cuidado, chiquitín. Te cortaría las patas, pero algo me dice que alguien ya se me adelantó. Escuchen ya, cállense los dos. Nadie tiene que probar nada. Aquí ya basta. Las palabras no importan, amigo. Solo dice sonriente, indigente, gente, lo que rime, no importa. Oh, bien sabiondo. Ojalá te atrape un ventilador. ¡Anda, vuela! Las palabras no importan. Ya sabes, no me toques. Y el resto es oro. Ay, está bien, sábelo todo. Ya te toparás con tu insecticida. ¿Sabes qué? Vamos a conseguir comida. Esa no es la actitud de un caballo de carreras. Porque no soy un caballo de carreras. Ni siquiera soy un caballo. Soy una... ¿Cebra? Sé que eres una cebra. Recuerda que he viajado por todo el mundo. ¿Por qué no me dijiste nada? Rayas, esa no es la actitud de un caballo de carreras. Es porque no soy un caballo de carreras. Ni siquiera un caballo normal. Soy una... ¿Cebra? Sé que eres una cebra. He viajado por todo el mundo, ¿recuerdas? ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Te obsesiona tanto ganar que atacas a un adolescente? Escucha, Nolan. ¿Esperas que responda a eso? Solo soy una chica de Kentucky que ama ver a los pura sangre correr dando su máximo. Claro que sí. ¿Estás tan obsesionada con ganar que atacas a un adolescente? ¿En serio, Nolan? ¿Esperas que te conteste? Solo soy una chica de Kentucky que adora ver correr a sus pura sangre al más alto nivel. Por supuesto. ¡Tienes la cara larga, Pequino! He oído todas sus bromas. Los otros caballos se han burlado de mí desde que nací. Solo sé que soy diferente. Oye, chico, ¿crees que te ha ido mal? Trata de empezar a vivir como larva. Nadie quiere acariciar a una pequeña larva. Y tienes la cara larga, como caballo, ¿entiendes? Sí, es un chiste. Es un chiste. Ya oí todos los chistes. Los otros caballos se han burlado de mí desde que nací. Solo sé que soy diferente. Oye, chico, ¿tú crees que has sufrido? Tú no empezaste tu vida como gusano. Nadie quiere acariciar a una larva. ¿Tienes los cinco mil dólares para la inscripción? Los tengo. Y los gané apostando a tus caballos. Reconozco a un campeón cuando lo veo y no puedo apostarle si no está en la carrera. ¿Tienes los cinco mil dólares para la inscripción, yo no? Pues yo sí. Apostarle a tus caballos me dejó mucho dinero. Reconozco a un ganador cuando lo veo y no puedo apostar si no está en la carrera. No soy un caballo de carreras. ¿Cómo que no? No debo estar en la reja. No, no, no. Te equivocas. Y te diré por qué. Las carreras son para todos. Para cualquiera que tenga fuego en el corazón. No soy un caballo de carreras. ¿A qué te refieres? Que ese no es mi lugar. No, no, no. Te equivocas. Y te diré por qué. Cualquiera puede correr. Cualquiera. Cualquiera si tiene fuego en el corazón.